¡Hola, chicos! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Hola, chicos! 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 Y me voy a referir a los que armaron el borrote. Los versos del guajolote Guajolote querían ver Guajolote están mirando El gusto tendrán de verlos Pero de comerlos ¿cuándo? ¡Vamos, Alemania! ¡Vamos, Alemania! Polomón y Doña María Hoy se encuentran muy felices Por cuidar su chocolate Por eso estamos aquí ¡Vamos, Alemania! ¡Vamos, Alemania! A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer, se ve que ya está cansado. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. A Monserratio muy feliz, a sus padres emocionados, miren al pobre de Wilmer. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que dicen el guajolote y compartan con su gente Les traemos una canasta con todos los ingredientes Unas gallinas y unos gallos, les traemos de corazón Son para los tíos de la novia, recibanlos por favor ¡Vamos a los tíos! ¡Vamos! ¡Al centro de la pista, los tíos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! Para endulzarles la noche Le trajimos esta vez Una canasta de frutas Muy bonita usted la ve Esta noche hemos llegado Estos sones a bailar Le trajimos los cigarros Para las que quieran fumar En esta bonita noche No la van a pasar mal Los pondremos bien contentos Con su botella de mezcal O sea, la botella de mezcal Que trajo el novio Hay que fregarla Que se vean nuestras palmas Para mañana les trajimos Después de tanto beber Unas rejas de refresco Pa' cuando empiece la sed PISO 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 AGYMADUOS Estos versos que les canto Se los canto con certeza Que preparen la hielera Y reciban esta cerveza Un saludo hasta el cielo Sabemos que está feliz Ya saben de quién les hablo Del abuelo Silvano Ruiz Ya me estoy despidiendo Pero no les digo adiós Nos veremos en la boda Con la bendición de Dios Apenas vienen los malos No Mándale en la palma de la vida Y que te van a ser Que se mueven en el medio No se venga No se canse Ya con esto me despido No se canse Invitar A estas dos grandes familias Pa' que salgan a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!